Han habido dos grandes conquistas. El incremento del 270% de los gastos de funcionamiento de las universidades y ahora a nivel salarial el sector docente y el sector no docente recuperamos la cláusula de garantía salarial. Estos dos hechos son consecuencia de las dos grandes marchas que se han hecho y son consecuencia de las medidas de acción directa. ¿Por qué digo esto? Para decirle a las compañeras y compañeros que más allá que nos resulte a veces desagradable, molesto, la pelea sindical, la pelea por nuestros derechos vale la pena y da resultado. Cuesta, pero la lucha vale la pena. Nosotros acá en San Juan somos la única universidad del país que tenemos un acta paritaria de la Comisión Negociadora de Nivel Particular que le permite en forma excepcional a los no docentes permanecer trabajando hasta los 70 años. Este fue un acuerdo de la paritaria de nivel particular. Si uno se remite al convenio colectivo de trabajo del sector no docente, el artículo 23 le da la facultad a la universidad de íntimar la jubilación a partir de los 65. Es decir que nosotros somos una islita, lo hemos logrado acá en la Comisión Negociadora a nivel particular, pero lo que también es bueno aclarar que una vez que la universidad intima a los compañeros a jubilarse cuando cumplen los 70 años, las recomendaciones que inician el trámite lo antes posible porque en 3 meses se le puede llegar a suspender el pago de sueldos en el caso de que no lo inicien y tienen solamente 6 meses como límite para obtener el beneficio de la jubilación y a partir de ahí la universidad queda facultada a suspender el salario. Digamos, esto es bueno que sea clara, esto es una ordenanza, mejor dicho, un acta paritaria que el Consejo Superior transformó en ordenanza que es la número 33 del año 2022, pero somos la única universidad. En todas las otras universidades la jubilación a partir de los 65 opera casi en forma automática, igual que opera acá en el gobierno de la provincia. Digamos, esto es una conquista de la Comisión Negociadora a nivel particular que les permite seguir 5 años más. Hoy por hoy somos autónomos de los decretos del Poder Ejecutivo de la Nación. Hasta acá no ha dictaminado ni la Procuración del Tesoro ni ningún ente competente que este decreto sea de aplicación para universidades nacionales. Esto es la doctrina que se viene sosteniendo desde que la autonomía universitaria tiene rango constitucional, que es la reforma del 94. A partir de ahí las universidades pasan a ser autónomas de los decretos del Poder Ejecutivo. Y para que se aplique... Debe decir que se queden tranquilos. Sí, sí, se queden tranquilos por ahora, salvo que haya algún dictamen de la Procuración o de algún organismo competente del Estado que digan que las universidades están incluidas. Pero hasta acá, en forma directa, no estamos incluidos. Y aprovechemos acá en San Juan que tenemos esta islita hasta los 70, que es importante por dos motivos. Primero, para equiparar con los docentes que sí tienen la excepción por ley de la Nación de continuar hasta los 70. Segundo, porque nosotros no tenemos el 82% en nuestro haber jubilatorio, vamos por la ley general. Y tercero, porque tenemos un problema con la salud. Nosotros nos jubilamos y pasamos al PAMI, y si queremos continuar aportando a Damsu, tenemos una doble imposición de obra social. Entonces, todos estos argumentos llevaron a este negocio. El sector docente, dependiendo si son investigadores o docentes, se jubilan, por ejemplo, en algunos casos con el 82% del activo, el 85% o el 87% del activo. En el caso del personal que usted dijo, no tenemos el 82%, ¿con cuánto se está jubilando hoy por hoy el no docente? A ver, es una variable, primero, ya perdí el timing con jubilaciones, te digo, en general. Es una variable que depende mucho de la situación personal de cada uno de los trabajadores. Sobre todo depende de la antigüedad total que acumule. Mientras más antigüedad acumule, mejor porcentaje tiene. ¿Cómo se calcula este porcentaje? 1,5 por cada año de servicio. ¿Está bien? Ahora, este resultante supone 40 años de servicio, que es más o menos la media que le da a un trabajador no docente con 70 años de edad. 40 años de servicio te está dando un 60%. Ahora, ese 60% no se aplica sobre el sueldo que vos tienes al momento de jubilarte. Se aplica sobre el sueldo promedio de los últimos 120 meses, es decir, de los últimos 10 años. Y ahí, bueno, hay una serie de actualizaciones, de tablas, etc. Pero, en definitiva, por los datos que tengo, un no docente con 40 años de antigüedad se está jubilando aproximadamente con un 60, un 68%, 70, si quieres, de su haber jubilatorio. Perfecto. Es parte de lo que sigue, por eso el paro del miércoles. Por eso el paro del miércoles y por eso Fatún sigue el Frente Intersindical y siguen las medidas de acción directa. La pérdida del 57% de los salarios sigue para todas las categorías, se ha cerrado un poquito la brecha, que es un cierre también temporal, digo, porque estamos hablando de sumas fijas. Es decir, hay que evaluar la evolución de la inflación, de la canasta básica alimentaria y de cómo en sucesivas paritarias se podrá o no actualizar esta cifra, digamos. Es hoy, es una foto de hoy. Hay que ver cómo sigue, el reclamo sigue, el resto de la canasta. ¿Cómo va el foco? Y lógico, es que es muy complicado negociar con este gobierno en el ámbito paritario. Bueno, es la primera vez que se negocia, que se afirma algo de a común acuerdo, porque han habido reuniones, pero no... Dijeron, no queremos esto, no importa, se los damos igual. Es la primera acta paritaria que tiene la firma de las dos partes, digamos. Exacto, por eso es la primera vez, que se ponen de acuerdo en algo. Por lo menos, entonces es, digamos, esperanzador, esperemos que esta metodología siga, que el gobierno acate la ley, que no es ni más ni menos que eso, ¿no? Dijo el presidente cuando asumió que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Bueno, esperemos que la negociación sea dentro de la ley. El 6,8%. 6,8% discriminado en 1% de actualización salarial y un 5,8% que es lo que el gobierno reconoce, que es el porcentaje que las universidades hemos perdido respecto a las actualizaciones salariales del resto del sector público. Digamos, estamos tan bien que las universidades fueron los que menos aumentos tuvimos. Entonces, este 5,8% viene a compensar lo que fue los aumentos del resto del sector público. Claro. En los números del gobierno, no son los nuestros, por supuesto. No, y no son los números tampoco que llegan las facturas o cuando uno va al supermercado. Somos récord histórico en Argentina, en el mundo, de consumo, por ejemplo. Falta de consumo de carne, de leche, es histórica. Falta, el no consumo de estos elementos básicos para todo ser humano. Sí, hemos logrado algo que pocas veces se logró. Creo que en la época de Menem, sobre el final del mandato de los 10 años de Menem. Somos el país más caro del mundo. Sí. Hoy día es más barato vivir en España, en Francia, Alemania o Dinamarca que en Argentina. Pero tenemos salarios en pesos, mientras que el resto del mundo lo tiene en dólares o en euros. Claro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Reiteramos que mañana hay paro. Mañana hay paro, total, sin asistencia a los lugares de trabajo. Va a haber una actividad en Plaza 25, que ya vamos a informar el horario y la modalidad de actividad. Se suman otros sectores al reclamo mañana, es decir, no es solamente universidades. Hay otros sectores vinculados a la administración pública y al transporte, que también están siendo duramente cuestionados con la política de empleo y la política salarial del gobierno. Perfecto. Muchísimas gracias. La palabra del secretario general de APUMS, el licenciado Daniel Durán, hablando de esta mejora salarial, esta suma que van a recibir por única vez las categorías 6 y 7. No, perdón, por única vez no. La suma fija queda. ¿Queda al básico los 100 y 180? No, no pasa al básico. La suma fija, no remunerativa y no bonificable queda. Queda, no es por única vez, queda todos los meses. O sea, todos los meses van a recibir 100 y 180. Y 180, todos los meses. Ah, yo te había entendido al revés, que era por única vez y no remunerativa. A ver, vale la pena aclararlo. No, es no remunerativo, no bonificable, pero es todos los meses, de acá para adelante. El negro. El negro, por ahora, supongo que se va a incorporar en algún momento al básico. Y lo que queda por definir es cómo se va a abonar el retroactivo, desde abril a septiembre. A septiembre, exacto. Exacto. La categoría más baja, que es la 7, son 180. Los va a percibir. Se supone que están esperando los instructivos para que venga con este salario. Me permitís una aclaración, perdón. El instructivo hasta ahora no ha llegado. Cuando llegue el instructivo, se va a abonar probablemente en planilla complementaria, si es que no llega hoy, creo que antes del mediodía, que es cuando van a hacer el cierre. La suma está, falta nada más que el instructivo de la Secretaría, y probablemente lo van a hacer por planilla complementaria, en caso de que no llegue a tiempo hoy, antes del mediodía, porque hay que hacer el cierre, si no, no cobramos tampoco. Exacto, o sea, estamos esperando. El instructivo, por única vez, no. Va a ir todos los meses 180.000 pesos a la categoría 7, que no va a estar aplicado ningún descuento. Lo que se llamaba sumo en negro. Y para la categoría 6, 100.000 pesos, aparte del 6,8% de mejora salarial, que es para todo el personal. Bueno, veremos qué se sigue logrando, por lo menos es algo, y hay que esperar también que la conformación de esta comisión para la realización de abril a septiembre, esta liquidación retroactiva de la garantía salarial. Sí, dos cositas que me parece importante remarcar, perdón que te tome tiempo. Han habido dos grandes conquistas, digamos, por decirlo de alguna manera, que fue el incremento del 270% de los gastos de funcionamiento de las universidades, y ahora a nivel salarial, el sector docente y el sector no docente, recuperamos la cláusula de garantía salarial. Está bien, por ahí no en las condiciones ideales, pero se dio un gran paso adelante. Estos dos hechos son consecuencia de las dos grandes marchas que se han hecho, y son consecuencia de las medidas de acción directa. ¿Por qué digo esto? Para decirle a las compañeras y compañeros que más allá de que nos resulte a veces desagradable, molesto, la pelea sindical, la pelea por nuestros derechos, vale la pena y da resultado. Aunque parezca que en lo inmediato no hay respuesta, a la larga se van logrando resultados, y viene probablemente el 12 de noviembre una tercera gran marcha federal universitaria. Sí, sí lo hemos estado anunciando. Entonces desde ya, desde ya lo empezamos a convocar, porque se van consiguiendo cosas, cuesta, pero la lucha vale la pena. Perfecto, muchísimas gracias Daniel. La palabra del secretario general de APUMS, hacemos una pausa y continuamos con más información.